Bueno, buenos días. Gracias por conectarse a este webinar sobre regulaciones de eficiencia energética en las edificaciones. Mi nombre es Andrea Haynes, soy del Centro Climático de Copenhague, de UNEP. Les voy a contar brevemente qué hacemos desde el centro y luego vamos a avanzar con el tema que hoy nos convoca, que es el tema de regulación de la eficiencia energética. El Centro Climático de Copenhague opera dentro de UNEP, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estamos focalizados en tres áreas prioritarias, lo que es planeamiento y policy, modelos de negocios y mercados, sobre todo focalizados en la implementación, y transparencia y seguimiento. Todo esto obviamente enfocado para contribuir y para apoyar a los países y a las ciudades en el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los objetivos del Acuerdo de París. En particular, en lo que tiene que ver con eficiencia energética, apoyamos a países y ciudades en la aceleración de los programas de eficiencia energética a través de capacity build, de generación de capacidades, de herramientas y actividades de fortalecimiento de capacidades, desarrollando proyectos público-privados, apoyando en modelos de financiamiento, de eficiencia energética, y replicando y compartiendo casos de éxito, que es parte de lo que vamos a hacer durante el webinar del día de hoy. En los temas que trabajamos tienen que ver con iluminación de espacios públicos, edificaciones, tanto del sector público como sector privado, residencial, comercial, temas vinculados a sistemas de agua, movilidad y energía distrital, desde alcances, desde estudios de pre-factibilidad, modelos de negocios, modelos de compras públicas, hasta estudios de factibilidad y el project finance de los distintos programas y proyectos. En nuestra website pueden encontrar distintas herramientas, que son un poco las que se ven ahí abajo, desde herramientas de cálculo y estimación, algunas guías de apoyo, y también todo el resumen y los reportes de los distintos proyectos que se han desarrollado en la historia del centro. También el centro apoya a la secretaría de la que es la Global Esco Network, que es una red global que nuclea a todas las empresas Esco con el objetivo de promocionar el modelo Esco como parte del incremento o el instrumento de acciones para potenciar la eficiencia energética. La red global apoya, como les decía, a todos los países, nuclea a distintas redes de Esco a lo largo de distintos países, y bueno, tiene una cobertura del 90% de las Esco a lo largo del mundo, se fue establecida en 2020, y tiene 35 socios, donde pueden ver más detalles en la web que está compartida ahí, y a aquellos que les interese este modelo. Y desde el centro, bueno, también apoyamos la implementación de Esco en los distintos países como modelos de promoción de la eficiencia energética. Estos son nuestros canales de comunicación, que los invito a los que todavía no lo hacen, a seguirnos, a sumarse en la web, en Twitter o ex-linked, y también tenemos una serie de podcasts que cubren distintos temas, donde eficiencia energética es uno de ellos, probablemente en un tiempo próximo vamos a tener algunos podcasts también en español. El tema que nos convoca hoy es la eficiencia energética en las edificaciones. ¿Por qué eficiencia energética en las edificaciones? El 32% del consumo de toda la energía a nivel global se consume en edificaciones, y el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero se genera a partir del uso de energía en las propias edificaciones. Entonces, las edificaciones como tal tienen un rol relevante en el impacto que tiene que ver con la matriz energética y las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué hacer eficiencia energética en las edificaciones? Porque a través de la eficiencia energética en las edificaciones vamos a estar contribuyendo con mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de energía, contribuyendo al objetivo a los DS7, vamos a estar contribuyendo a la competitividad de las ciudades, a generar nuevas fuentes de trabajo, trabajos que conocemos como trabajos verdes, contribuyendo al objetivo 8, aportando a tener ciudades más sostenibles, asociados con el objetivo 11, y por supuesto contribuyendo a la mitigación del cambio climático. La eficiencia energética en las edificaciones también es parte de la resiliencia, al cambio climático y de la adaptación que tenemos que hacer de cara al incremento de temperatura y a los distintos impactos climáticos que estamos teniendo. Por otro lado, el espacio construido, hay estimaciones que de 2020 al 2050 se incrementará la superficie construida a nivel global un 75%. Y de ese 75%, el 80% va a ocurrir en mercados emergentes y economías en desarrollo, como es nuestra región de Latinoamérica y Caribe. ¿Qué significa este número? El 75% del espacio construido, obviamente, es un montón, luce un número muy grande, pero para tener una dimensión real de lo que representa, es el equivalente a que cada semana, de aquí al 2050, se construya lo mismo que hay construido en la ciudad de París. Es tener una nueva ciudad de París cada semana, de aquí al 2050. Por eso que es importante que todo lo que podamos hacer para que las nuevas edificaciones, también las existentes, pero requieren abordajes diferentes, tengan criterios de eficiencia energética, además de otros criterios de sostenibilidad, es clave para poder contribuir al logro de estos objetivos. Además, yo les decía que el tema de eficiencia en edificaciones no solamente reduce el consumo de energía, reduce las emisiones, también genera empleo, eso lo mencioné, moviliza las economías, sobre todo las economías locales y regionales, porque la construcción en sí misma es muy propia de cada zona, de cada país, y hay una estimación que dice que en Latinoamérica y el Caribe tenemos una oportunidad de negocio, o sea, una oportunidad de movilizar 4.000 millones de dólares para el 2030 solamente en eficiencia energética en las edificaciones. Con lo cual, claramente, hay una oportunidad, hay una oportunidad que no podemos dejar pasar en nuestra región, que todavía tenemos la mayoría de las economías en desarrollo, y esa oportunidad está acá y ahora. Por otro lado, como todas estas cosas, hay ciertas barreras o desafíos que requieren ser abordados para justamente poder capturar esas oportunidades, y alguna de esas barreras y desafíos tienen que ver, y en particular todo lo que es vinculado a eficiencia energética y edificaciones, tiene que ver con cómo articulamos desde las políticas públicas de los gobiernos nacionales, los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales o municipales, con el sector privado, el sector privado que construye los edificios, el sector privado que vende, o sea, el mercado inmobiliario, y por supuesto no podemos dejar de tener en cuenta a los consumidores, que son quienes van a ocupar esos edificios, que son quienes van a usar la energía en esos edificios y a pagar la factura correspondiente durante toda la vida útil. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de desarrollar políticas y regulaciones adecuadas y efectivas de eficiencia energética en general, y en particular en las edificaciones necesitamos sumar a la conversación y a acuerdos de cómo implementarlo a distintos actores clave, que por supuesto cada país tendrá los suyos, pero hay muchas cosas que son comunes, y para eso es que hoy hemos invitado a compartir la experiencia de dos países de la región, dos países con geografías diferentes, climas diferentes, poblaciones diferentes, pero un objetivo común de avanzar en eficiencia energética, de trabajar en particular en el tema de eficiencia energética en las edificaciones, y para eso, como les decía, hemos invitado a Verónica Gese, Verónica es Secretaria de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe de Argentina, y a Marta Bernal Álvarez, Coordinadora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Energía, de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá. Bueno, bienvenidas Verónica y Marta, Hola Andrea, ¿qué tal a todos? Un gusto, gracias Andrea por la invitación. Bueno, gracias a usted por sumarse, vamos a arrancar con la presentación de Verónica, Verónica, estamos en pantalla, vamos a ver Verónica con la palabra, y bueno, y sí mencionar antes de arrancar que al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, si quieren ir anticipando vía chat las preguntas que surjan durante las presentaciones, las vamos a responder al final de las dos intervenciones. Así que Verónica, es todo tuyo. Bueno, bueno, muchas gracias Andrea, un gusto Marta, muchas gracias a la organización por invitarnos, por tener en cuenta esta experiencia de un gobierno local, de un gobierno subnacional, que para nosotros creo que es como el gran diferencial cuando uno en Argentina se plantea políticas públicas, en el esquema federal, de construcción federal que tiene nuestro país, creemos que justamente para todo lo que tiene que ver con energía y en eficiencia energética y renovables en particular, los estados subnacionales, las provincias acá, tienen un rol fundamental, que lamentablemente muchas no lo pueden ir implementando, de que por eso se necesita mucho apoyo y mucha coordinación con las demás a través de lo que es el Ejecutivo Nacional. Pero después, como vamos a ver más adelante en la presentación, vemos que termina siendo fundamental esa cercanía con el usuario, con el ciudadano, que tienen los gobiernos locales y los gobiernos provinciales en países como los nuestros. Así que, un poco lo que voy a contar es la experiencia que tuvimos nosotros desde 2016, en la Secretaría de Energía, con lo que es el etiquetado de viviendas en eficiencia energética. Bueno, empezamos con la situación en el año 2016, que Argentina en realidad tenía poca regulación respecto a estándares en edificación en ese entonces, y ahí empezamos a investigar un poco el tema al entrar en la gestión pública. Santa Fe tenía bastantes cosas trabajadas a través de sus equipos técnicos, una cosa que siempre quiero remarcar mucho porque la política pública se hace a partir de conocimiento técnico que esté radicado dentro de la administración pública, porque eso es lo que después permite que se sostenga durante el tiempo. Entonces, en esa época en la que tomamos esta iniciativa, en la que entramos en la gestión pública, nos encontramos con una muy poca regulación y poco trabajado, pero mucho conocimiento técnico para aprovechar tanto en la administración pública como también en la academia, en todo lo que son las instituciones, los colegios, las universidades, etcétera. Y algunas municipalidades, algunos gobiernos locales que habían empezado a trabajar los temas y fundamentalmente la ciudad de Rosario, que tenía una ordenanza que daba pie a tratar los temas de eficiencia energética desde el punto de vista de la exigencia, ¿no? Desde ya una normativa de exigencia que ha generado en Rosario, tendrán que contar ellos la experiencia, pero ha generado mucho movimiento y a nosotros nos dio, digamos, como el plafón a partir del cual empezar a mostrar que estos temas eran necesarios, su tratamiento a través de los gobiernos subnacionales y de las municipalidades. Bueno, Andrea estaba en ese entonces en el gobierno nacional, así que nos acercamos para contar con el gobierno nacional como aliado y para trabajar juntos en esto porque justamente la convocatoria a todos los sectores, el sector público, privado, nacional, subnacional a todos los niveles, siempre tiene más fuerza en países como Argentina cuando viene desde el gobierno nacional y por eso el trabajo en conjunto fue realmente lo que hizo la diferencia y que dio los resultados que hoy podemos ver en Argentina. Santa Fe en ese entonces trabajó, nosotros trabajamos con un equipo técnico muy preparado junto con otros organismos en todo el territorio, trabajamos con la creación de un aplicativo informático que veíamos absolutamente necesario para el etiquetado de viviendas, ¿no? Ese trabajo que se hizo con el gobierno nacional y también después con otras provincias dio lugar a lo que es hoy el aplicativo que se está utilizando en todo el país que además hizo necesaria toda una red de contactos. Hoy yo siempre digo que es como una secta la del etiquetado de eficiencia energética en viviendas porque son gente que está absolutamente comprometida y que trabajó desde el primer momento en estos temas con un convencimiento de que es algo en lo que Argentina tiene mucho por crecer y mucho por aprovechar. También hicimos en ese entonces una, obviamente, formación de profesionales en la provincia, dictamos ocho cursos entre 2017 y 2019 porque justamente con los colegios profesionales lo que necesitábamos era esa capacidad, capacidad instalada dentro de los profesionales de utilizar este aplicativo para lo que fue el otro paso que fueron las pruebas pilotos de etiquetado de viviendas que se hicieron junto con el gobierno nacional en Rosario, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Estas pruebas pilotos con los profesionales formados nos fueron dando las herramientas para perfeccionar el aplicativo informático y poder cerrarlo en lo que es hoy, que después, bueno, podemos poner a disposición, Andrea puede poner a disposición seguramente el aplicativo para que lo puedan visualizar porque nos parece que es una gran herramienta. Y, bueno, todo esto se fue dando en todo este proceso de gestión de 2016 a 2019 y en el 2017 nos decidimos a presentar un proyecto de ley justamente para establecer, con la experiencia que ya teníamos trabajada, para establecer el etiquetado de viviendas como una política pública inamovible, ¿no?, con el carácter justamente de ley. Esta ley en 2019 fue tratada, la de Cámara de Diputados le da sanción definitiva a través de algunos diputados que tenían un gran convencimiento. Hubo también un ida y vuelta. Al principio nosotros queríamos que fuera, digamos, una ley que realmente forzara a través de, no solamente de los incentivos, sino que hubiera una obligatoriedad. Algunos diputados entendieron que no era el momento, que la maduración no era la suficiente, etc. La cuestión es que termina saliendo la ley en octubre de 2019, al final de octubre de 2019, cuando ya esa primera gestión nuestra terminaba. Y, bueno, queda después la reglamentación de esta ley, que es algo que se hizo, digamos, un poco tímidamente en los últimos años y que nosotros ahora en esta nueva gestión estamos tratando de sacar un nuevo decreto de reglamentación que justamente lo que queremos que haga es institucionalizar la etiqueta de cada proyecto para que pueda usarse como requisito para los municipios y comunas que empiecen a aplicar esto en sus planes urbanísticos. Y adelanta el beneficio fiscal que establece esta ley, porque era la única forma, como no pudimos ir por el lado de forzarlo a través de la obligación, lo que terminó saliendo en la ley es, digamos, los incentivos son los que drivean la herramienta. Y lo que hicimos en esta nueva reglamentación que está por salir es adelantar los beneficios fiscales al año que viene. Y después, algo muy importante para países como Argentina, que tiene que ver con las viviendas sociales, lo que son los planes de vivienda que establecen los distintos gobiernos, los distintos estamentos de gobierno. En este caso, para las viviendas sociales provinciales, se propone una clase D para las viviendas sociales a partir del 1 de enero del 2026 y una C a partir de enero del 2027. Esto creo que es importante porque sienta mucho precedente y además con la relación que hoy tenemos con la Dirección Provincial de Viviendas y el énfasis que ponen en los temas de eficiencia energética del gobernador. Entendemos que vamos a conseguir ser de las primeras provincias que termine implementando la eficiencia energética, además de por tener la ley, en planes de viviendas sociales, que creo que va a ser también como un antes y un después para muchas cosas porque estamos hablando de cambios en la cultura de la construcción, por lo menos en Argentina es así. Y después también que los colegios profesionales hacen control de los aspirantes a los cursos de certificadores. Esas son las cosas que a una primera reglamentación que hubo en los años pasados, un poco tímida, le estamos agregando para darle mucha más fuerza. Obviamente, lo ideal es que las políticas sean de abajo para arriba, pero lo que entendemos es que a través de estos años y con las idas y vueltas de Argentina en algo tan importante para la eficiencia energética como es la señal precio con el tema de subsidios a la tarifa eléctrica, lo que se ha conseguido a través de todo este tiempo es que esta secta de la eficiencia energética en la construcción, etiquetada de eficiencia energética en viviendas, toda esta gente que está trabajando y que vino trabajando durante todos estos años desde abajo sostenga el conocimiento y las capacidades para que hoy, digamos, podamos escalar teniendo ya la ley, teniendo el aplicativo a nivel nacional, el convencimiento de las demás provincias y yendo hacia el mismo lado. Bueno, la ley tenía como objetivo principal ser una herramienta, además de todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética en sí, cumplimiento, como mencionaba Andrea, cumplimiento de objetivos del país en relación a cambio climático comprometidos a nivel internacional. Un tema muy importante para nosotros en esas épocas que era cuando recién empezábamos a salir de los esquemas de subsidios era darle a la ciudadanía una herramienta de decisión a la hora de comprar, alquilar, construir, etcétera, justamente en relación al grado de eficiencia energética en la misma para que pudieran hacer cálculos de decisión de compra informado, ¿no? Que esto fuera una herramienta del consumidor a la hora de establecer algo tan importante como es una decisión de inversión, de una inversión probablemente la más importante de la vida de una familia, como también al alquilar. Entonces esa información al consumidor también ha sido un gran objetivo para nosotros que también suma a esto de conocer sobre temas de energía y hacer mucho más consciente todo lo que tiene que ver con la energía, en este caso el uso cotidiano, para algo que en Argentina por muchos años con el esquema de subsidios que traíamos quedó como olvidado. Entonces en ese esquema también encontramos que la adopción del instrumento de etiqueta energética que ya está tan visto acá en Argentina en lo que tiene que ver esa etiqueta a los electrodomésticos y que ya tenía toda esa trayectoria previa y ese ya estar inserto en la sociedad, el entendimiento de que esas liñitas de colores significaban que consumía menos, que gastaba menos, bueno, todo ese trabajo hecho previamente por la etiqueta en los electrodomésticos, que fuera esa misma etiqueta, el reconocimiento que se hiciera del mercado inmobiliario y que justamente fuera parte de una estrategia o de las estrategias del mercado inmobiliario y de la industria de la construcción en todas sus formas y manifestaciones. Bueno, ahí está el certificado de eficiencia energética, la etiqueta. El primer paso fue, en base a esto de que los diputados prefirieron que no fuéramos por la parte de esforzar, sino que fuéramos por los incentivos, el primer paso ha sido los incentivos que tienen que ver con la reducción de impuestos provinciales a los que implementen etiquetas y que eso es lo que estamos volviendo a reglamentar ahora en estos momentos. Bueno, entonces esta es la etiqueta que pueden ver acá, que al tener la etiqueta el usuario, en este caso el ciudadano, tiene incentivos fiscales y que obviamente termina decantando en que esto debe ser una política pública que al final termine siendo implementada o más escalada, más dinamizada a partir de los gobiernos locales, que son los que pueden exigir, si ya la implementación de etiquetas para determinadas zonas de acuerdo a la urbanística, a la decisión urbanística que se esté tomando, tenemos en Santa Fe ya hay tres municipalidades que están adheridas a la ley provincial y que han sacado, hay una municipalidad que ya lo ha implementado, no, dos, que lo han implementado en sus planes y la exigencia de la etiqueta de un determinado nivel de etiqueta para la construcción a partir de, bueno, cronogramas que se han establecido en regulaciones locales. Así que hoy estamos, está reglamentado, está en marcha, está en marcha en muchas provincias también el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas que se creó a partir de todos estos conocimientos y estas relaciones. Varias provincias también ya tienen leyes propias y están en reglamentación. Hay un procedimiento técnico, el aplicativo es el único para todo el país, lo cual es para todo lo que es lo profesional y el entendimiento de la herramienta y de la etiqueta en sí para el usuario, justamente la absorción por parte del consumidor, del usuario, que sea uno para todo el país, es realmente importante. Y, bueno, se han dictado capacitaciones en todo el país, esto lo ha hecho el Gobierno Nacional y, bueno, como yo decía antes, algunos municipios ya exigen la etiqueta del proyecto para los permisos de construcción. Ahora el desafío que tenemos, hablando justamente de los desafíos en estos contextos de nuestros países latinoamericanos, es aumentar la penetración del etiquetado o la apropiación de la herramienta por parte de todos los sectores del usuario, pero obviamente los que tienen que empezar es el sector de la construcción, inmuebles y eso creemos que en este nuevo contexto tarifario que está viviendo Argentina, que sí, ya sé, ya fuimos y vinimos varias veces de contextos tarifarios, pero creemos que esta política del Gobierno Nacional se va a mantener, la señal precio es la señal que más lleva o que más, digamos, hace enamorar a la gente de los temas de energía para incorporar criterios de eficiencia energética y de uso racional. Creo que tenemos las herramientas, tenemos el contexto y ahora tiene que venir el aprovechamiento por parte de los distintos sectores, como decía antes. Esto requiere que justamente teniendo todo esto haya una desburocratización de todos los procedimientos administrativos, eso justamente en nuestros estados, tanto en los estados locales como subnacionales y obviamente también en el nacional, es un gran desafío el tema de los procedimientos administrativos, el de limpiar y el de hacer todo lo más cercano posible para que esto no sea una barrera para la incorporación, para la apropiación de la herramienta, que es lo que ha sido durante los últimos años y que es uno de los grandes desafíos de Argentina. Y la adhesión de los municipios mediante ordenanza para fijar estándares mínimos, esto estamos trabajando nosotros en entregar a los municipios más pequeños que tienen por ahí menos profesionales dedicados a esto dentro de su planta permanente, pero que quieren incorporar estas herramientas, la adhesión a partir de una herramienta llave en mano, de un esquema llave en mano que es lo que estamos trabajando para próximamente entregarles y que no tenga que haber todo un camino de desconocimiento, que eso ya lo hayamos cubierto con esta herramienta llave en mano a partir de la provincia para que los que realmente pueden aplicar, como decía antes, esto mucho más fuertemente, puedan hacerlo con más tranquilidad y menos costo, no solamente económico, sino también de tiempo y por ahí de costo político de empezar a trabajar estos temas. Y también, obviamente, la articulación con el sector inmobiliario, con todos los actores del sector inmobiliario, para que ellos le den este valor, este extra, este valor agregado que tiene el etiquetado de eficiencia energética en un mercado argentino que está justamente leyendo las señales de precio de tarifas a través de, justamente, herramientas de eficiencia energética y de energías renovables. Acá en Santa Fe también tenemos los programas de prosumidores, de energía distribuida muy fuertes a partir de este año, que todo el sector inmobiliario tome esto como justamente una herramienta de valor, de valor agregado a la construcción. Y, bueno, obviamente, algo en lo que tenemos que trabajar junto con el gobierno nacional es la incorporación del etiquetado como beneficio adicional para créditos hipotecarios. O sea, cuando en algún momento vuelvan a salir créditos hipotecarios nacionales con mucha fuerza que creemos que tienen que volver a existir fuertemente en la Argentina que tengan la cuestión de la eficiencia energética como un extra y que tengan un beneficio adicional a los que presenten etiqueta, creo que eso sería muy importante. Pero eso sí es algo que algunas provincias que tienen bancos propios podrán trabajar desde con la institución financiera del Estado. En este caso, nosotros creemos que hay que ir con el gobierno nacional mostrando cómo esto en realidad termina beneficiando primero que todo al gobierno nacional que tiene que construir menos infraestructura energética en el país. Así que, bueno, nosotros, esto es todo explicando muy brevemente un camino de muchos años, de mucha gente, de mucho esfuerzo, mucho compromiso técnico que lo tenemos en nuestros países y que lo queremos aprovechar justamente para que tengamos un impacto climático menor, cumplir las metas que nos comprometimos como país, pero que también se pueda aprovechar en la competitividad de nuestros territorios, porque todo lo que sea gastar algo que no está, que no es necesario gastar, nos hace quedar más plata en el bolsillo y para nosotros como provincia y como estados locales significa que tenemos más economía, una mejor economía en nuestras zonas. Así que, tiene por todos lados todos los beneficios que busca, que se busca cuando se hace de una política pública. Bueno, a disposición para cualquier consulta. Gracias. Bueno, muchas gracias Verónica, gracias por cumplir el tiempo asignado, impecable, tenías mucha información para compartir en muy poco tiempo. Bueno, gracias, ahora la voy a invitar a Marta, pero antes de pasar a la presentación de Marta, quiero recordar o mencionar, porque lo mencioné, al pasar a todos los asistentes que tienen un botón en el GoToWebinar que es donde pueden hacer preguntas, ¿sí? Así que vayan cargando ahí las preguntas que ya algunas recibimos, así que algunos ya lo identificó, pero para los que no lo habían identificado, fíjense, a la derecha de la herramienta tiene un toncito donde pueden cargar las preguntas que tengan para cualquiera de las panelistas, si hay algo en particular para alguna de las dos lo mencionan, y bueno, y al final, como les decía, luego la presentación de Marta, vamos a hacer este panel de preguntas y respuestas. Marta, bienvenida, todo tuyo. Gracias, mil gracias Andrea, esto procedó, muy buenos días a todos, la verdad, un placer tener esta oportunidad, gracias a UNEP y al Centro del Clima y Eficiencia Energética y especialmente a Andrea, Haynes, por considerarnos en presentar nuestra experiencia, ¿no? Panamá tiene un avance significativo en materia de normativas para promover lo que es la construcción sostenible y pues me he dado me he dado la pareja de poder hacer un cuadro cronológico de cómo iniciamos en Panamá, ¿no? Desde hace ya bastantes años, hace más de una década, por allá por el 2009, empezamos nuestros primeros pininos como país a promover lo que es el uso racional y eficiente de la energía, formalizando ya en el 2012 nuestra primera ley y única de uso racional y eficiente de la energía, posteriormente reglamentamos la ley, es importante partir de, digamos, de este marco normativo porque allí se dictan las primeras directrices en materia de construcción sostenible, seguidamente a esto estuvimos conformando lo que fue el Comité de gestor de índices de eficiencia energética que por allí comentaba nuestra colega de Argentina la importancia de esto determinar índices de eficiencia energética para los edificios y pues acá en Panamá lo hacemos de esa forma a través de un comité gestor nombrado por ley también esto sobre la marcha fuimos avanzando en diferentes normativas normativas relacionadas a poder desarrollar todo lo que serían los estándares de eficiencia energética para equipos y aquí me detengo un poco y les comento que la importancia de mencionar esto es que en el caso de Panamá las normativas para construcción sostenible están bastante volcadas a medidas pasivas y las medidas activas que son más pues las relacionadas a equipos las atacamos o abordamos de forma paralela con otro tipo de normativas estándares reglamentos etiquetados y demás en el 2015 empezamos nuestros primeros pininos desarrollando un estudio para determinar la línea base de edificaciones por sector por uso residencial comercial hospitales servicios todo tipo de edificaciones y precisamente a través de cuáles serían esas medidas que se pudieran promover se eligieron aquellas más costos efectivas para precisamente lograr que en la medida que aprobáramos normativas para promover la construcción sostenible no se tuviera un rechazo inmediato por el tema de incremento en costos en la construcción y demás entonces esto fue un pilar importante para nosotros este desarrollo lo hicimos con el apoyo de IFC del Banco Mundial que pues ustedes conocerán que ellos promueven la certificación EDGE y que pues precisamente se calibró la herramienta para que Panamá pudiera reportar medidas en cuanto a construcción y así sucesivamente pues se fueron aprobando los estándares para equipos de eficiencia energética posteriormente en el 2016 aprobamos el primer instrumento que fue la guía de construcción sostenible de obligatorio cumplimiento para todas las edificaciones nuevas que se construyeran en el territorio nacional y pues también se iniciaron las discusiones para el desarrollo de normas y reglamentos técnicos y etiquetados para equipos entonces este tema de normas y reglamentos técnicos para equipos es algo recurrente porque como ustedes conocerán es una lista larga de equipos que hay que normar en Panamá se inició por los más digamos impactantes en nuestro consumo final de energía eléctrica llámese aire acondicionado refrigeradores motores posteriormente a esto en el 2017 se trabaja en un método de implementación de la guía de construcción sostenible con el apoyo del Banco Mundial nuevamente y esto ¿por qué? porque a la vez desarrollado una guía y aprobada en 2016 como les comenté vimos que los profesionales panameños los desarrolladores diseñadores no estaban todavía digamos sumergidos en la dinámica de hacer modelado energético ya que pues era un tema totalmente nuevo en el país nunca se había exigido y había la necesidad de diseñar un método que pudiera facilitar la implementación de la guía de construcción sostenible y pues por ello se desarrolló lo que fue un método de implementación y ya verán que posteriormente me dan un segundo porque la presentación ok ok en el 2018 se aprueba el método de implementación por resolución todas estas normativas que les estoy mencionando han sido aprobadas por resolución son reglamentos son oficiales para darle esa fortaleza en cuanto a la implementación una vez lograda la implementación de la guía de construcción sostenible se inicia el proceso de formación de formadores para crear capacidades en profesionales que multiplicaran el conocimiento en el uso de este método de implementación que conllevaba una herramienta diseñada para aportar precisamente ese informe de desempeño energético de la edificación que pues finalmente concluyera y reflejara que se estaban consiguiendo los ahorros esperados según lo que dictaba la norma posteriormente en el año 19 se aprueba el reglamento de edificación sostenible esta es una normativa que acoge tanto la guía de construcción sostenible como el método de implementación y lo plasma en un reglamento en un reglamento que le da una fortaleza aún más detallada y con mucha más firmeza puesto que es emitida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura quienes son los referentes en materia de construcción en Panamá todas las normativas que emite la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura en materia de construcción tienen que ser cumplidas entonces como ustedes verán toda esta trayectoria y todo este desarrollo hemos estado persiguiendo lograr la obligatoriedad de el cumplimiento de la normativa porque como comentaba la colega de Argentina es un reto cuando nos vamos hacia los municipios y ahora más adelante les explicaré un poco sobre ello importante también resaltar que en todo este proceso de preparación diseño desarrollo de todas estas bases normativas nosotros hemos tenido como parte del equipo consultivo a todos aquellos gremios que tienen que ver en materia de construcción que se desempeñan o se desarrollan en el sector construcción llámese gremios en temas de vivienda en temas de desarrollos de edificios inclusive gremios de profesionales gremios de la construcción y todo hecho para garantizar precisamente que estén alineados y que estén de acuerdo con lo que se está impulsando precisamente para garantizar pues la implementación de la normativa y que no haya rechazo porque es digamos cuando son lineamientos y directrices nuevas siempre y sobre todo en un sector tan sólido poder interferir o digamos mandatar nuevos lineamientos posteriormente a eso se continúa con las sensibilizaciones impulsadas por la entidad a profesionales formados como formadores esta fue la figura que nosotros utilizamos para poder garantizar que los profesionales idóneos en Panamá aquellos que pueden digamos hacer los diseños considerando las medidas que dicta el reglamento de edificación sostenible y que conlleve el uso de una herramienta tengan la formación adecuada para poder hacerlo entonces para ello diseñamos una figura de formador de formadores donde se capacitaron 47 profesionales y ellos a su vez han seguido normando capacitando perdón capacitando han seguido capacitando a diferentes actores inclusive aquellos que además de los idóneos aquellos que tengan interés por ejemplo arquitectos que pues les interesa mucho también este tipo de normativa en panamá aquellos que encargados de firmar la memoria de desempeño energético de las edificaciones son los ingenieros mecánicos y afines y el arquitecto firma como garante del diseño que se ha hecho en planos posteriormente en el año 22 se inicia el proceso de modernización de la herramienta la herramienta de aplicación era una herramienta en excel y la volcamos a una aplicación más amigable esto todavía estamos en la fase de detalles finales para su despliegue también importante mencionarles que en el año 2022 aprobamos la estrategia nacional de uso racional y eficiente de la energía que precisamente esto le da fortaleza a lo que es el cumplimiento del reglamento de edificación sostenible y dicta nuevas líneas de acción para poder ir avanzando y modernizando ese reglamento de edificación sostenible que tenemos hasta el momento que inclusive ha sido actualizado en el año 23 o sea que ya tenemos dos versiones del reglamento y que esto nosotros pretendemos poder impulsar temas de etiquetado de edificio para ir más allá de la norma pretendemos dictar lineamientos para edificaciones existentes porque este reglamento es válido para edificaciones nuevas para todas las edificaciones nuevas que se construyan en el territorio nacional deben cumplir con la normativa sin embargo las edificaciones existentes pues todavía no hay una normativa mandatoria ¿no? y esto se dicta en algunas líneas específicas para ello en lo que es la estrategia nacional de uso racional y eficiente de la energía importante comentarles también que en el marco de este reglamento existe una comisión permanente que custodia la implementación del reglamento y está conformada por profesionales inclusive ad honorem que están monitoreando el desempeño y la aplicación de la normativa y también están muy pendientes de las actualizaciones necesarias así es que nosotros como Secretaría de Energía logramos esto tener esos aliados digamos con asociaciones que nos permitan poder esto seguir avanzando en lo que se refiere a la implementación de la normativa como les mencioné antes el marco legal que nos da las directrices en Panamá para normar en materia de eficiencia energética es la ley URE y la ley URE es muy clara ha sido digamos muy clara en su articulado y específicamente en materia de edificaciones indica que esto hay que normar en materia de todo tipo de edificaciones llámese unifamiliares industriales comerciales de todo tipo y también mandata a establecer índices mínimos de eficiencia energética hasta el momento no hemos establecido índices mínimos como tal por el tema de la implementación o sea no como índices mínimos específicos a cumplir para dar seguimiento sino más bien lo que hemos hecho es que hemos recopilado cómo debe ser el desempeño de las edificaciones y lo hemos volcado en este método de implementación a través de un digamos si le podemos llamar así un método prescriptivo que te determina por tipo de edificación cuáles son las medidas que debes tomar para lograr el cumplimiento y precisamente alcanzar los ahorros entre un 15 y 20% en el uso de la energía que es lo que nos hemos planteado con nuestra normativa y específicamente en la implementación de la ley se menciona que los municipios deberán modificar sus acuerdos municipales de forma que los diseños presentados para su aprobación incluyan consideraciones de uso racional y eficiente de la energía y pues en la Secretaría de Energía la que establece cuáles son esas reglamentaciones técnicas y precisamente pues es lo que les he estado contando todo lo que se ha derivado de este mandato de ley en el 2012 y su reglamentación en el año 2013 aparte también se menciona el tema de los equipos y los equipos los menciono como decía anteriormente ya que nuestro reglamento se circuncribe más a medidas pasivas para garantizar el buen desempeño de la envolvente y en cuanto a medidas activas solo proponemos una que es la eficiencia energética del aire acondicionado puesto que en Panamá el uso final de la energía eléctrica está en el aire acondicionado por nuestro clima ¿no? Entonces esto abordamos desde otro frente lo que son los equipos y tenemos pues todo el procedimiento de evaluación de la conformidad para garantizar que los equipos que entren al país llámese aires acondicionados refrigeradores cumplan con los estándares de eficiencia energética y el etiquetado que se ha pactado aquí un poquito para que les quede cuáles son las normativas que tenemos aprobadas por resolución desde el año 2010 es importante contarles que por allí no se los mencioné Panamá desde el año 2010 cuenta con un reglamento de aire acondicionado y ventilación emitido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura eso fue en los inicios porque pues se veía y como decía Andrea al principio el 32% del consumo de energía está en edificios y en Panamá es bastante significativo puesto que los edificios están refrigerados permanentemente y pues hay que prestar mucha atención en ese sentido por ello para Panamá es muy importante tener normativas que impulsen el buen desempeño energético de las edificaciones así es que esto un poquito para que supieran cuáles son las normativas con su número de resolución y demás adicionalmente a esto les comento que todo el esfuerzo que se ha hecho y ya mencionaba lo del uso final de la energía pero todo este esfuerzo que ven que ha tomado años y que se ve una secuencia lógica de todos los pasos que se han dado precisamente es para garantizar el desempeño de las edificaciones en la envolvente ¿por qué? porque garantizando el diseño podemos estar digamos logrando un 80% de la eficiencia cuando ese de la eficiencia energética cuando ese edificio esté en uso entonces si no garantizamos desde el momento del diseño y construcción no estamos logrando mucho porque ya nos tendríamos que enfocar más a equipos consumidores de energía eléctrica que sabemos que pueden cambiar que está la discrecionalidad del usuario de la edificación en cambio si nos enfocamos a lograr que ese envolvente de ese edificio se haya construido siguiendo estándares estamos proporcionando al usuario una edificación que energéticamente hablando va a tener un excelente desempeño en Panamá para dar un poquito de 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 input sobre el comportamiento de nuestra demanda diaria nuestra demanda diaria nuestro tipo de demanda está entre 9 y 4 de la tarde lo pueden ver en la curva de arriba donde donde estamos visualizando 2.091 megas precisamente se da por la carga del uso del aire acondicionado se puede notar que un domingo cuando no están funcionando digamos las oficinas digamos cierto tipo de establecimientos que ofrecen servicios la demanda cae abruptamente y esto precisamente es porque todavía en Panamá a nivel residencial el 100% de los usuarios no utiliza aire acondicionado solamente un 35% de los usuarios hay un conjunto de normativas que se han ido trabajando que son oficiales de obligatorio cumplimiento que son para equipos quise mostrárselas para que tuvieran la tuvieran la visibilidad y también precisamente el etiquetado que pues ya muchos de estos países están en ello también quizás es conocido para muchos de ustedes importante señalar que además de las normativas que tenemos hemos trabajado fuertemente en el sistema de integración centroamericana para poder aprobar reglamentos técnicos centroamericanos que permitieran que pues en asociación entre todos los países exigir la misma normativa y eso para facilitar que los equipos que digamos se fabriquen sea en mayor volumen para la región y pues precisamente los fabricantes no tengan que importadores no tengan que estar haciendo tanto esfuerzo para concluir con las normativas de cada uno de los países de la región centroamericana entonces se han trabajado en reglamentos técnicos centroamericanos y varias de los reglamentos panameños han pasado a ser reglamentos técnicos centroamericanos para aires acondicionados y para refrigeradores entrando un poquito más al grano en el tema de la estructura del reglamento de edificación sostenible les comento que es un reglamento que exige y mandata medidas pasivas que ahora se las cuento un poco pero también estamos hablando de eficiencia en el uso del agua estamos hablando de facilitar las tomas de corriente para lo que son los vehículos eléctricos que era algo que no se consideraba porque no se estaba promoviendo en Panamá hace unos años se inició esto el tema de la facilitación de incorporación de vehículos eléctricos en nuestra en nuestro parque vehicular y se mandatan nuevas digamos exigencias en el reglamento actualizado y pues también el reglamento si tienen la oportunidad de verlo tiene información sobre el procedimiento administrativo también temas relacionados con la gestión del conocimiento por toda la data que se va a poder levantar y programas voluntarios que vayan más allá de la norma el principio básico del reglamento es limitar el ingreso de calor al espacio interior del edificio puesto que se reduce la carga térmica y esto disminuye por supuesto la demanda de los equipos de refrigeración que necesitan típicamente pues todos los usuarios para generar confort y más en Panamá que es un país sumamente caliente los parámetros que se promueven y que son exigidos en el reglamento por paquete que además tienes la oportunidad de escoger a qué paquete te deseas digamos acoger hay siete parámetros aislamiento de paredes conductividad térmica de vidrio valor de sombreado de vidrio aleros para tener sombra relación ventana pared aislamiento en techo y la eficiencia energética de los acondicionamientos de los acondicionadores de aire que es la única medida activa y los beneficios del RES 1 por lo menos es reducir el consumo de energía entre un 15 y 20% creo que ya estamos sobre el tiempo precisamente nosotros ahora nos encontramos en el proceso de lograr que los municipios acojan la normativa la exijan cada uno de los desarrolladores de proyectos que se aproximen a ingeniería municipal de cada uno de los municipios a nivel nacional tengan que reportar su memoria de desempeño energético y en ese proceso nos encontramos es un proceso arduo de mucha formación capacitación sensibilización y demás para poder lograr esa buena acogida sobre la marcha como se ha estado haciendo mucha sensibilización hemos logrado que actores se puedan sumar y puedan inclusive ir a programas más allá de la norma como certificación LID tenemos más de 66 edificios certificados LID en Panamá y estamos pretendiendo poder lograr que un municipio y de hecho hay varios que ya forman parte del pacto global de alcaldes por el clima y la energía se nos asocie para ir rompiendo esas barreras de implementación de la normativa también importante hemos estado sumando a la banca comercial hay digamos bancos en Panamá que ya acompañan iniciativas de conducción sostenible y asesoran a sus clientes y hemos logrado incorporar la exigencia del reglamento de edificación sostenible también en la taxonomía de finanzas sostenibles en Panamá que fue es de reciente aprobación y bueno con esto dejo hasta aquí mi presentación y quedo abierta para cualquier consulta un placer haber estado con ustedes bueno les decía tengo varias preguntas muchas no creo que lleguemos a cubrirlas todas pero bueno me parece interesante muchas de las cosas que surgieron una pregunta para Verónica sobre el etiquetado que en realidad lo preguntan especialmente sobre la vivienda social yo me animo a hacerlo extensivo y habla de cómo se tiene en cuenta la ubicación y la orientación o sea la ubicación en la zona del país y la orientación de la vivienda de nuevo la pregunta es para las viviendas sociales pero vale para todos la respuesta yo estoy prendida así no en realidad lo que se implementa es la la categoría de etiqueta el tipo de etiqueta después escucha ahí porque me escucho a mí misma pero bueno lo que se implementa a partir de la reglamentación de la ley en Santa Fe tiene que ver con una determinada categoría a partir del primero de enero del 2026 y del 2027 eso se está trabajando para desarrollar con la dirección provincial de vivienda prototipos que cumplan con cada una de las clases que se va a exigir a partir de la reglamentación pero bueno justamente en ese es el trabajo que estamos muy fuertemente porque como decía antes hay todo un trabajo también de cambiar la forma en la que se piensan las construcciones sociales en Argentina que vienen con una tradición de construcciones tradicionales justamente y bueno en eso el trabajo conjunto del sector privado con el Estado también con el rubro de la construcción con lo que son los gremios de la construcción ahí creo que tenemos que trabajar fuertemente para que esto no sea interpretado como una pelea o algo así acá eso puede llegar a hacer algún ruido entonces ese es el trabajo que estamos haciendo con la dirección provincial de vivienda cada zona bioclimática tendrá su prototipo para viviendas sociales que cumpla con la reglamentación provincial bien gracias hay una pregunta que aplica a las dos y probablemente las dos lo tengan o sea se haya trabajado en ambos países tiene que ver con los materiales más allá de la eficiencia energética que pueden proveer algunos materiales que algunos materiales son de fibras plásticas y tiene que ver con la vida útil y la disposición final de esos materiales estamos hablando muchos años para adelante y la pregunta concreta si está contemplado y si es que sí de qué manera está contemplado la restricción de algunos materiales que hoy quizás son una solución para la eficiencia energética pero a futuro pueden ser un residuo difícil de tratar o de darle a disposición final bueno pudiera continuar un poco con la respuesta el tema de los materiales sí precisamente es súper importante de hecho cuando se estuvo confeccionando nuestro reglamento se hicieron mapeos de qué tipo de materiales se estaban distribuyendo en Panamá ¿no? y pues precisamente el comportamiento de los mismos de hecho hasta el momento no hemos identificado algún material que pues sea perverso nosotros inclusive muchas de las medidas que estamos promoviendo son cuestiones que tienen que ver con la hermeticidad de las ventanas modelos constructivos ¿no? también la proporción ventana-pared o sea que en materiales lo que más tenemos es lo que es aislante aislante de techo el tipo de vidrio ¿no? y esto en paredes pero en paredes no es tan todavía ambicioso en nuestro país logramos buenas digamos buenos indicadores con la forma que se construye hasta el momento es importante sí y no solamente para el tema de construcción sostenible sino para todo lo que se promueve en transición energética todo lo que tiene que ver con equipos con paneles solares fotovoltaicos con baterías de litio o sea es un reto recurrente en todos los temas y sí como son iniciativas pues bastante nuevas los países y así Panamá se está preparando para hacer todas las normativas necesarias para poder tratar todo el tema de los residuos ¿no? y sobre todo aquellos pues perversos con el medio ambiente así es que gracias por la pregunta y es súper importante porque de verdad es un desafío y tenemos que tenerlo muy en cuenta gracias Marta Verónica algo que quieras complementar solamente que Santa Fe tiene una ley de de residuos importante y en eso estamos trabajando en migrar esa visión de residuos a lo que es economía circular justamente es uno de los ejes de la gestión del Ministerio de la producción donde está la Secretaría de Energía así que estaremos enmarcando justamente todo en trabajo obviamente con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático para trabajar en conjunto con la mirada puesta en la economía circular que creo que es a lo que tenemos que apostar en esta instancia todavía no tenemos definiciones sobre eso realmente pero sí tenemos la definición de que es uno de los objetivos del Ministerio de Desarrollo Productivo que la economía circular acá en Santa Fe también en lo que sería la bioeconomía y la economía circular sean temas transversales a todas las secretarías bien gracias y ahí vuelvo Verónica a vos preguntan puntualmente por los incentivos que se están dando en Rosario de cara a lo que comentaste y bueno y este tema de eficiencia en las construcciones Mira en Rosario como municipalidad más que incentivos tienen la obligatoriedad desde hace ya muchos años con la primera ordenanza que tuvo Santa Fe de construcción eficiencia energética en la construcción que fue aumentando disminuyendo la superficie la superficie para la cual era obligatorio aplicar esas condiciones eso es algo que aplica el municipio y no es por el lado del incentivo sino por forzar después nosotros ahora en la reglamentación estamos planteando exenciones impositivas a lo que es ingresos brutos que es en lo que la provincia puede trabajar y los municipios tendrían que además de forzar a través de sus códigos de edificación creo que lo que nosotros le vamos a proponer es que también tenga una serie de incentivos además de forzar ir por los incentivos me parece que en un inicio de política pública es con lo que podemos obtener mayor digamos mayor escala mayor escala ¿no? ahí dependiendo en lo que nosotros estamos proponiendo dependiendo de la etiqueta que se logre distintos descuentos en lo que es el API acá que sería la parte del inmobiliario del impuesto inmobiliario bien gracias y bueno ahí bueno me quedan varias más pero hay una que es común también en los dos casos me pareció interesante que si bien los abordajes son diferentes desde el punto de vista regulatorio y es un poco el tema que nos convocaba en los dos casos hubo varios puntos en común que tenía que ver con la articulación de los distintos actores que las dos comentaron que es clave el tema de la generación de capacidades la parte de formación de formadores o sea ir desarrollando esas capacidades específicas técnicas que hacen falta y acá viene hay varias preguntas asociadas a eso ¿cómo? digo ¿en qué punto está involucrado o sea mencionaron que están involucrados los distintos sectores los gremios hasta dónde han logrado o quizás es un pendiente y es válido involucrar al sector financiero a quien financia estas construcciones para dar justamente financiamiento y algunas cosas alguna opción de financiamiento preferencial de cara a las construcciones eficientes bueno yo estoy pero por un tema de conexión creo que ok super mira esto te comento acá al sector bancario lo hemos tenido muy en cuenta de hecho porque precisamente son aquellos que pueden esto motivar finalmente son los que otorgan el financiamiento para la construcción ¿no? de las edificaciones y se ha dado hay bancos que son más líderes que otros les puedo contar una experiencia particular de uno sin mencionar quién esto a sus clientes los asesora directamente para que cumplan con la normativa para que puedan esto tener inclusive ese apoyo técnico de acompañamiento porque como son normativas nuevas pues hay esa barrera inicial ¿no? del conocimiento y esto para nosotros ha sido super motivador de hecho en el desarrollo de la taxonomía de finanzas sostenibles el sector bancario por supuesto estuvo super involucrado había una una comisión de trabajo en materia de construcción específicamente donde se abordaron todos estos temas y pues ellos están muy bien enterados y pro de hecho en Panamá ya la banca comercial ha estado desarrollando algunas líneas para solar fotovoltaica por ejemplo con mejores condiciones mejor interés y en otros temas de transición energética ¿no? pero hablando como más de la construcción y así es que bueno estamos en eso de hecho pues ellos han estado muy anuentes en colaborar y estar involucrados en nuestras actividades y acciones bueno pero sé que te tenés que conectar que desconectar para conectar a otro a otro evento no sé si nos querés rápidamente mencionar y si no te agradecemos la participación bueno sí muchas gracias Andrea por la invitación un gusto Marta otra vez y por organizar este tipo de eventos que me parece que lo que hacen es mostrar todo ese potencial que hay para trabajar desde no solamente de los gobiernos nacionales creo que hay que abrir la mirada y este aprendizaje de trabajar juntos que por ahí es difícil y que tiene sus desafíos propios de la política de política partidaria de elecciones etcétera creo que justamente poder mostrar que se puede trabajar es un gran ejemplo en el caso que consultaban todo lo que tiene que ver con lo bancario el gobierno de Santa Fe ahora está justamente trabajando no tenemos banco propio cuando uno tiene un banco provincial tiene otra impronta muchas veces como no tenemos banco propio estamos tratando de seducir al sistema financiero tradicional con las ventajas y justamente con la prédica muchos de los de los bancos ya forman parte de organizaciones que tratan los temas climáticos no sé empresas B están ellos mismos trabajando estos temas con lo cual por ahí creo que a diferencia de hace unos años hay un camino ya recorrido y en ese sentido por ahí con la gestión podemos obtener buenos resultados muchas gracias muchas gracias muchas gracias a las dos me alegro bueno disculpas las preguntas que no pudimos responder porque quedaron varias un par de avisos va a estar subido en nuestra web en la grabación vamos a incluir también algunos links de las experiencias que son públicas o están disponibles en internet pero que los vamos a incluir de los programas que fueron mencionando tanto Marta como Verónica para quienes se quieran interiorizar más de los detalles de cada uno de los programas me parece interesante que esta sea una primera conversación y esta de compartir experiencias por supuesto cada país tiene sus contextos particulares pero creo que hay una línea transversal de cosas que sí se pueden compartir y que luego cada uno cada país o cada gobierno subnacional o incluso local lo adaptará a sus propias condiciones a sus propios contextos pero creo que hay más que nunca necesitamos de esta colaboración entre los países entre las distintas instituciones para poder acelerar todos los resultados de la implementación sobre todo en lo que tiene que ver con eficiencia energética y poder acelerar también la captura de todas esas oportunidades que tantos años venimos diciendo que existen pero que todavía nos sigue costando realmente concretar y bajar a resultados bien visibles así que bueno de nuevo gracias a las dos por participar gracias a los asistentes que nos acompañaron gracias acá a mi colega Aris por la organización y todo el soporte en el backstage que si no todo esto no hubiera ocurrido y bueno ojalá que nos estemos viendo pronto en otro webinar para seguir hablando de cómo profundizar las medidas de eficiencia energética en Latinoamérica gracias